Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones. Bueno, una tercera parte que está buenísima el día de hoy en esta saga llamada Gigantes. Si te has perdido las anteriores, bueno, después de que termines de ver este video, te invito a que corras a poder observar, porque las primeras dos estuvieron muy buenas y yo creo que hemos aprendido algo en medio de toda esta saga. Si así ha sido, por favor, quiero que me lo puedas comentar aquí en la parte inferior a tu pantalla. Coméntame si has aprendido algo, si te ha servido de algo esta saga que hemos estado desarrollando en estos días. Y bueno, posteriormente entonces ya prepárate para recibir esta tercera parte de este gigante llamado Lamy. Lamy está en Primera de Crónicas, capítulo 20, versículo número 5. Y bueno, este nombre Lamy significa volver al punto de partida. Póngame atención porque Lamy tiene una característica en la que yo creo que muchas personas nos vamos a identificar en esta saga y es porque el enemigo siempre va a querernos hacer retroceder. Lamy es aquello que representa todo lo que te quiere volver a llevar al inicio, todo lo que te quiere hacer retroceder, volver al pasado. Y justamente eso es lo que yo creo que a diario muchos cristianos pelean, batallan con el dejar todo tirado, con el recomenzar algo, retomar algo, un sueño, un proyecto, una meta, el llamado de Dios, el ministerio de Dios, ¿verdad? Muchas veces el enemigo lo que nos influye a pensar es justamente en que antes era mejor que ahora. Muchas veces a nosotros nos ha sucedido, estoy seguro que a vos también, que muchas veces el enemigo te ha hecho creer que lo que vivías antes de Cristo era mejor que lo que estás viviendo ahora, que tu relación anterior era mejor que la que tienes ahora, que el trabajo que tenías antes era mejor que el que tienes ahora. Esta es una de las artimañas que utiliza este gigante llamado Lamy para traernos a nosotros, como podríamos decirlo, esa desilusión, ese desencanto, ¿verdad? Sé que el término no suena muy cristiano, pero es que a veces como que nos ilusiona y nos encanta el sueño de llegar a tener algo y el proceso es donde viene Lamy y nos intenta hacer creer de que lo que antes vivíamos, lo que antes éramos, lo que antes teníamos, lo que antes hacíamos era mejor que lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Lamy nos hace creer esto para contaminarnos el corazón, engañarnos de esta forma haciéndonos creer que lo que Dios nos ofrece no es tan bueno, no es tan agradable, no es tan favorable, no es tan tentadora la oferta que Dios nos hace, en contraparte lo que antes disfrutábamos. He oído muchas veces esa expresión de que es que antes cuando yo no tenía a Cristo, por lo menos yo no tenía tantos problemas, es que antes cuando yo tenía tal trabajo, vivía de tal forma y ahora veo que tal cosa. Esto lo escucho muy frecuentemente y por eso me llamó tan poderosamente la atención cuando estudiando este tema me doy cuenta que Lamy, esto es lo que significa retroceso, volver al punto de partida o volver a comenzar. El ejemplo más claro que podemos pensar en la palabra, pone por ahí un pulgar arriba si ya lo pensaste también, es el pueblo de Israel cuando Dios lo saca de Egipto. Todos hemos escuchado aquella historia, verdad, donde iban camino en el desierto y la Biblia enseña que iban recordando todo lo que vivían allá en el cautiverio con Faraón, que aunque ya Dios los había sacado, que aunque ya Dios los estaba introduciendo en un nuevo tiempo, ellos seguían recordando las cebollas que comían en Egipto, el techo que tenían en Egipto, la cama que tenían en Egipto, seguían recordando todo lo que antes tenían y estaban desechando y despreciando lo nuevo que ahora estaban recibiendo de Dios. Y es que una característica de este gigante es que siempre busca que la persona ande buscando a quien seguir. Y quiero que aquí me pongas atención porque en el proceso, usted conoce la historia, cuando Moisés sube al monte, el pueblo se desespera, entonces llaman a Aarón y lo ponen como un nuevo líder y todo esto tiene que ver con este espíritu, este gigante llamado Lami, porque hay mucha gente, por ejemplo, en este punto en particular, en donde ellos no logran crecer porque se asentan en una iglesia, en esta iglesia se les empieza a dar enseñanza, se les empieza a firmar en la fe, se les empieza a dar directrices que les van a formar carácter, donde tienen que llevar su nivel de espiritual a un nuevo nivel más alto y entonces no me gusta. Viene el tiempo en donde me resisto a cambiar, me resisto a soltar X conducta, X patrón, X pecado, X cosa que venimos acarreando, me resisto y entonces lo que hago es irme de la iglesia, me voy a otra iglesia, me voy a buscar otro líder, me voy a buscar otro pastor, me voy a buscar otro trabajo, me voy a buscar otro lugar en donde lo que está sucediendo es que vuelvo a empezar, vuelvo a retroceder. Creemos que estamos avanzando, creemos que estamos saliendo adelante de una situación que no nos gusta y que Dios nos va a llevar a otra más favorable. Lo que andamos buscando es otro nuevo líder, otra nueva persona, otra nueva institución, trabajo, etcétera, que nos reciba y no me exija lo que éste me estaba exigiendo, pero al final lo que no estamos entendiendo es que no estamos avanzando, estamos estancados en el mismo lugar y cada vez que volvemos a un nuevo punto retrocedemos porque volvemos a empezar en lo que es, si fuera la iglesia, volver a llevar un discipulado, volver a llevar X curso, volver a empezar de nuevo en una asignación en la que tal vez en la iglesia anterior ya tú hubieras avanzado, ya tú hubieras logrado alcanzar una posición, pero por no querer soltar, por no querer desprendernos de cosas, estamos brincando de iglesia en iglesia, buscando aprobación, buscando aceptación, buscando una iglesia que se acople a mí, cuando no hemos entendido que muchas veces nosotros somos los que tenemos que acostumbrar nuestra vida, acoplar nuestra vida, moldear nuestra vida a la palabra de Dios, pero esto es LAMI, todo esto tiene que ver con LAMI, personas que son ungidas, que son llamadas en ese momento, verdad, por el Espíritu Santo, pero que en vez de buscar cambiar, en vez de buscar aprender, madurar, desarrollar, lo que están haciendo es estancarse y dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y por eso usted ve que hay gente con 15, 20, 30 años de ministerio, perdón, de haber entregado su vida a Cristo, pero no han desarrollado un ministerio, porque ahí está LAMI, haciéndolo dar vueltas y vueltas y vueltas, por su falta de entendimiento, por su dureza de corazón, por su falta de carácter, otro ejemplo claro, es cuando comenzamos algo con mucho ímpetu, con mucha ilusión, pero por ejemplo, el curso lectivo del colegio, de la escuela, la universidad, empezamos un taller, algo en la vida, pero a pesar de que entramos con mucha ilusión, con mucho ímpetu, poco a poco nos vamos desanimando, poco a poco se nos viene abajo, esas ganas con las que arrancamos, hasta que al final abortamos, entonces dejamos de estudiar, dejamos de aprender, dejamos tirado todos los cursos, dejamos tirado el libro que empezamos a leer, dejamos tirado el curso que matriculamos, el gimnasio en el que nos inscribimos, todo, todo, cualquier cosa en la vida, la dejamos de lado, y con el tiempo tenemos que retomarlo, pero empezar de cero, eso, todo eso, es este gigante llamado Lami, esto es lo que representa a este gigante, para nosotros los cristianos, y tenemos que volver, a este punto inicial, donde vamos a estar hablando también de Goliat, que nos va a dar una enseñanza, que encierra a todos los gigantes, en la quinta parte de esta saga, donde vamos a aprender, cómo poder vencer a todos estos gigantes, cómo poder cortarle la cabeza, y derribarlos, la mano derecha de Lami, para terminar, la mano derecha de Lami, es el temor, y su mano izquierda, con la cual él pelea, es nada más y nada menos, que la baja autoestima, muchas veces retrocedemos, porque no nos sentimos capaces, porque el miedo nos vence, pensamos que no lo vamos a lograr, que no somos capaces, que no calificamos, que es que nosotros no, 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 entonces el miedo, la baja autoestima, nos tira abajo, soltamos ese curso, que matriculamos, dejamos tirado el ministerio, dejamos de lado todo, y con el tiempo, tenemos que volver a empezar, volver a retomar, volver a alinear las canchas, y empezar de cero, cuando si hubiéramos permanecido, hace rato, hubiéramos logrado, alcanzar el objetivo, que teníamos en mente, o que Dios inclusive, había trazado para nosotros, córtele la cabeza a este gigante, no lo tolere en su vida, no le crea, esa mentira, ese cuento, que viene a susurrarnos a la mente, y hoy tome la clara determinación, de no estar recomenzando, retrocediendo, de no estancarse, de no darle, cabida en su mente, y en su corazón, a esas mentiras, de que tú no calificas, tú no sirves, tú no puedes, recuerde lo que dice la palabra, todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, así que ánimo, sigue hacia adelante, mañana vamos con el cuarto gigante, el viernes terminamos, con el quinto llamado Goliat, y ahí te vamos a dar, una gran enseñanza, que yo sé que te va a servir, para mucho en la vida, si te gustó este video, del día de hoy, por favor coméntalo, recuerda compartirlo, con más personas, y si has identificado, a través de esta enseñanza, lo que está sucediendo, en tu vida, párate firme, córtale la cabeza a ese gigante, vénselo, y sigue hacia adelante, y que nada te detenga, insista, resista, persiste, y no desista, lo mejor está por venir, no olvides suscribirte, comentar, darle like, y por supuesto, estar pendiente, activando la campanita, de todos los demás videos, que vienen día con día, que Dios te bendiga, chao chao. Gracias. Gracias.